El mundo en que vivimos está lleno de cosas que no entendemos. Siendo los seres humanos tan curiosos como somos, naturalmente, tratamos de buscar estas cosas. Hacer esto nos ha conducido a notables descubrimientos e inventos que nunca podríamos haber imaginado hace un centenar de años. Hemos derrotado a la enfermedad, construido hacia el mismo cielo e incluso creado máquinas que nos podrían llevar más allá de las nubes y a través de las estrellas. Si nuestros antepasados pudieran vernos y lo que hemos creado, estoy seguro de que muchos de ellos nos verían como dioses. Sin embargo, nuestra curiosidad inata y el ansia de conocimiento no siempre nos han llevado a la grandeza. La verdadera maldad y la oscuridad también se han descubierto en la conquista del conocimiento humano. Y al final, me temo que este mal será nuestra perdición. No digo esto desde el punto de vista de un gran filósofo que se ha sentado y simplemente meditado las cosas bien, no, lo digo porque lo he visto. Y experimentado. Yo era parte de eso. El evento que voy a transmitirte es cierto en su totalidad, esto lo juro. Estoy seguro de que esto va a caer en oídos sordos y muchos de ustedes van a creer que esto es solo otra historia espeluznante con la intención de darles emociones baratas, pero te prometo que esa no es ni mi intención ni mi propósito. El propósito de esta historia es simplemente advertirte de lo que se esconde tras el velo de lo que podemos ver y entender, para mostrarte lo que nos espera en la oscuridad. Incluso si yo mismo no lo entiendo. Lo que estoy a punto de decirte ha pasado, y estoy seguro de que va a suceder de nuevo. En 1971 un científico no tan conocido comenzó los preparativos para un proyecto muy secreto conocido simplemente como el experimento Arbinger. Me gustaría mantener la identidad del científico en secreto por razones personales, por lo que a través de este relato, me referiré a él como Zimmerman. Los antecedentes de Zimmerman son poco claros en lo mejor más allá de 1971. Todo lo que se sabe sobre él antes de aquel tiempo es que se había criado en algún lugar de Marilán con una extraña fascinación por lo oculto y lo sobrenatural. Esta tarde hizo de él un parria entre sus colegas científicos debido a que se burló de cómo era la metafísica en ese momento, y sigue siendo. Opiniones de Zimmerman concernientes al otro mundo no eran la única causa para que él fuera un parria, sin embargo. Fueron sus métodos los que lo hicieron ampliamente inaceptado entre sus colegas. Zimmerman era muy conocido en su época por ser despiadado y frío más allá de toda medida. Él nunca se preocupó por los medios. Todo lo que le importaba era los resultados, y si él predecía que los resultados eran lo suficientemente valiosos, cualquier cosa valdría la pena para su obtención. Fue esta la lujuria insaciable y brutal de la verdad que le hizo temido entre los que lo conocían. Y los pocos que sabían de él y no le temían creyeron en él, lo siguieron a él y a su trabajo de cerca. La palabra en sí Arbinger, o presagio en español, tiene un sabor tan misterioso e intimidante a la vez. Tal vez sea la forma en que rueda desde nuestras lenguas o tal vez es simplemente debido a su asociación con el proyecto, pero la palabra siempre parece llevar una cierta cantidad de fatalidad con ella. Lo cual tiene sentido, la palabra en sí significa para advertir o presagiar. No me puedo imaginar la razón de Zimmerman para dar al experimento este título, pero en retrospectiva, encaja a la perfección. Zimmerman llegó a seleccionar a unos pocos, yo era uno de ellos, nos dijo que estaba trabajando en algo grande y que necesitaba personas que pudieran mantener la confidencialidad y no difundir rumores de su obra. Mientras que él no confiaba plenamente en algunos de nosotros, él sabía que éramos profesionales y que por una razón u otra, todos estábamos en extrema necesidad de empleo. Yo había trabajado en la clínica local como médico, pero yo había sido sorprendido robando medicación y fui despedido de inmediato. Esto dejó una marca muy oscura en mi hoja de vida, por lo que el trabajo era difícil de encontrar. Yo también era un nativo de Alaska y vivía cerca de donde el experimento se llevaría a cabo, así que supongo que se podría decir que era una opción conveniente. Como se puede imaginar, no dejé pasar la oportunidad. Era difícil no hacerlo cuando vi el pago. 15 de nosotros fuimos contratados en total. Algunos eran colegas suyos que habían estado trabajando con él durante un tiempo, algunos eran trabajadores de mantenimiento y unos pocos fueron contratados como seguridad privada. Yo era el único profesional de la medicina que fue contratado. Pero todavía es una maravilla para mí el que incluso logró los fondos necesarios para el experimento, yo no estaría sorprendido del todo si su financiación no fuese del todo legal. Pero legal o no, yo necesitaba el dinero y él estaba pagando. Mirando hacia atrás, es una decisión que he llegado a lamentar. Después de que Zimmerman obtuvo su dinero, él lo utilizó para comprar una relativamente grande parcela de tierra en la profundidad del desierto helado de Alaska. Y sobre ese pedazo de tierra Zimmerman construyó una estructura de hormigón, no muy diferente a un búnker de hecho. La única diferencia es que su objetivo era mantener daño potencial dentro de la estructura en lugar de mantenerlo fuera, como él decía. La mayor parte de la estructura excavada debajo de la tierra tuvo el efecto de hacer que el complejo subterráneo pareciera mucho más pequeño de lo que era desde el exterior, como era de esperar. Solo había una manera de entrar y salir de la estructura subterránea, y era a través de una escalera que conduce desde un pequeño edificio de hormigón sin pretensiones en la superficie, al que me referiré a partir de ahora como el edificio de entrada para mayor comodidad. A la red debajo. Después de que todos se habían ido a la cama por la noche, la escotilla que contenía la escalera sería sellada con una tapa de metal muy grande y gruesa. Zimmerman era muy estricto en cuanto a esto. Situado no muy lejos del edificio de entrada se encontraba una serie de cabañas de madera que servirían como los dormitorios para el personal que Zimmerman había contratado. En comparación con el edificio de la entrada que se encuentra en la superficie, el sistema subterráneo era masivo. En el centro del complejo estaba la sala de control. Aquí es a donde toda la electrónica de las instalaciones y esas cosas estaban vinculadas, esto incluía cámaras de seguridad, luces y controles de la puerta. Consolas, monitores y computadoras se alineaban en las paredes de esta gran sala central. Aquí es también donde la escalera en el edificio de entrada conectaba con el complejo subterráneo. Conectado a la sala de control había tres puertas. Una guiaba a una habitación más pequeña que servía como la enfermería, otra puerta conducía a una sala de descanso y la última puerta daba hacia los pasillos. Los pasillos son donde el complejo comenzaba a sentirse muy extraño. Estaban por alguna razón dispuestos bajo un régimen extremadamente confuso que conducía en círculos y para completar, callejones sin salida. Estos pasillos formaban una gran mayoría del complejo y sería muy fácil perderse en el laberinto si no estaban familiarizados con el complejo. Pero si sabías hacia dónde ibas te encontrarías de pie ante una de tres habitaciones de 8x8 pies en poco tiempo. Cada habitación tenía una cámara conectada a una de las esquinas de la habitación y las tres cámaras estaban conectadas a un monitor correspondiente en la sala de control. Las cámaras también fueron esparcidas por los pasillos, así que quienquiera que estuviera viendo su correspondiente pantalla podía ver cualquier lugar que quisiera cuando quisiera. Puertas metálicas gruesas se encontraban a la entrada de cada uno de las tres habitaciones de 8x8 pies y con el fin de abrirlas tenías que introducir un código de cuatro dígitos en un panel ubicado cerca de la puerta. Recuerdo que cuando llegué por primera vez al complejo lo mucho que los pasillos me asustaban. Siempre he sido claustrofóbico tú sabes, y esos pasillos eran muy estrechos. El ruido, o, con mayor exactitud, la falta de ruido, fue también una gran fuente de temor para mí en esos sombríos, pasillos estrechos. Siempre era tan poco natural el silencio, como si todo el mundo había dejado de moverse. Realmente te hace sentir como si estuvieras atrapado ahí abajo. Afortunadamente, sin embargo, solo rara vez me aventuré en los pasillos porque yo era el único profesional de la medicina en la instalación y prácticamente no tenía razón para entrar en ellos. Al principio me pareció tan peculiar que Zimmerman pidiera un profesional médico como yo en un proyecto como este, pero para el momento en que todo había terminado, comprendí por qué. El propósito oficial del experimento Arbinger era probar y observar los efectos del aislamiento prolongado en la mente humana. Esto es lo que aparece en los informes que son enviados fuera por lo menos. Pero sin el conocimiento de todos aquellos que no participaban en el proyecto, excluyendo a los sujetos, el verdadero propósito era mucho más oscuro. Como he dicho antes, Zimmerman había tenido siempre una obsesión por lo oculto y lo sobrenatural. Trató de demostrar su valía a los que no creían en él. Él quería una prueba física de que lo sobrenatural era un fenómeno real, y él quería ser el primero en alcanzar dicha prueba. El verdadero propósito del experimento Arbinger era encontrar pruebas de la metafísica. Un mundo que no podemos ver. La idea de hacer esto era, naturalmente, un poco desalentadora e incluso espantosa, pero era el método de hacer las cosas de Zimmerman, lo que fue realmente aterrador. Zimmerman creía que iba a ser capaz de abrir un portal entre los mundos momentáneamente, permitiendo a tres entidades aleatorias cruzar a nuestro mundo, y cada uno de estos seres quedaría atrapado dentro de una de las tres habitaciones. Zimmerman tenía la teoría de que cualquier entidad trataría de engancharse sobre el ser vivo más cercano con la capacidad para ello. Quería utilizar esta técnica para atrapar a un espíritu en una forma física por lo que le permite entrar en un ser vivo que había sido inyectado con una mezcla de sustancias de la creación de Zimmerman. En teoría, este compuesto mantendría a la entidad limitada a lo que se une. La única manera en que sería capaz de salir de un anfitrión que habían sido inyectados con el compuesto es a través de la muerte. Según Zimmerman, el anfitrión tendría que ser algo vivo, con una voluntad suficientemente fuerte como para sobrevivir a la posesión. Y solo hay una especie conocida que posee la cantidad de voluntad necesaria para ello. Los seres humanos. Zimmerman también había hecho algo para garantizar que las entidades solo entrarían a las tres habitaciones y que solo habría una sola entidad en cada habitación, aunque no puedo decir que sé que es exactamente lo que hizo. De hecho, no sé casi nada cuando se trata de cómo Zimmerman logró hacer lo que hizo. Le gustaba mantener su metodología como un secreto a su más confiable y para él mismo, muy probablemente debido a su paranoia de que alguien robe sus ideas y tome el crédito por el éxito de dichas ideas. Si hubiera sabido que este era el verdadero propósito antes de que me inscribiera, podría haberlo reconsiderado. Pero Zimmerman decidió que no nos dijeran hasta que nos reunimos todos en su fortaleza. Incluso si alguno de nosotros quisiera irse, dudo que nos hubiera permitido hacerlo. El equipo de seguridad que Zimmerman había contratado era leal a él y al pago. No es improbable que Zimmerman les hubiera dado la orden de ahora permitir que nadie se vaya. Hubo tres diferentes sujetos incluidos en el experimento, todos eran nativos de Alaska y cada uno fue atraído hacia el proyecto bajo la creencia de que ellos estarían participando en un estudio inofensivo del efecto del aislamiento en la mente humana, como he mencionado antes. Razón por la cual ninguno de los sujetos se opuso cuando se dieron cuenta de que se limitarían a una de las tres habitaciones que he mencionado antes. El primer sujeto era un hombre joven. Estaba aparentemente sin trabajo y necesitaba desesperadamente el dinero que se le había ofrecido por participar en el estudio. La segunda era una mujer. Al verla, me di cuenta de que era una adicta de algún tipo. El tercer y último sujeto era un hombre mayor, un vagabundo si tuviera que adivinar. Una cosa que todos ellos tenían en común era que ninguno de ellos tenía familiares o amigos. En resumen, nadie los echaría de menos, por lo que fueron elegidos para el proyecto. Lo siento, me gustaría poder proporcionar más información acerca de los sujetos, pero todo esto ha salido de memoria y me dieron muy poca información sobre los tres, para empezar. El experimento no comenzó oficialmente hasta 1987, 16 años después de su anuncio original. Yo estaba ansioso por empezar, así que empaque y me dirigí hacia el complejo tan pronto como pude. Llegué al recinto una semana antes de que los sujetos incluso hubieran firmado, e incluso un mes antes de que el proyecto se iniciara. Yo no era el primero en llegar de ninguna manera. Cuando llegué allí, Zimmerman, sus colegas y el equipo de seguridad ya habían llegado. Supongo que se podría decir que yo era el primero entre la gente en la que Zimmerman no confiaba que llegaran. Todo el mundo había llegado alrededor de una semana antes de que comenzara el experimento. Había una brecha notable entre los que estaban allí simplemente por el dinero, como yo, y los que eran seguidores de Zimmerman. El 15 de octubre de 1987, todos los preparativos estaban en su lugar. Los sujetos habían sido sellados en sus habitaciones, las cámaras, las luces y los altavoces estaban totalmente operativos y todos los miembros del personal se habían asentado. Había llegado el momento para que el experimento comenzara oficialmente. Zimmerman pidió a todos que se reportaran a la sala de control alrededor de las 9 pm a presenciar el inicio del experimento, él quería que todos estuvieran presentes cuando él probara que todas sus teorías habían sido correctas y que no era solo un hombre loco. Él quería que todos viéramos los frutos de su trabajo. Cuando todo el mundo por fin se había reunido en la sala de control, Zimmerman se volvió hacia nosotros y dijo simplemente, observen. Luego se volvió de espaldas a nosotros, tomó el micrófono que proyectaba su voz a través de las tres habitaciones y luego comenzó a cantar en un idioma extraño que estoy seguro de que nadie podía entender, excepto Zimmerman. Todos nosotros observamos los tres monitores de gran tamaño en la pared, en silencio esperando a que algo sucediera. Todos los sujetos estaban en su habitación, estupefactos por el canto de Zimmerman, mirando a los monitores con expresiones confusas en sus rostros. Después de unos 5 minutos, sentí algo, horrible. No puedo explicar qué es exactamente lo que era, pero una terrible sensación de temor se apoderó de mí, perforándome con miedo. Fue entonces que el suelo en realidad comenzó a temblar de manera sutil y las luces empezaron a parpadear. Zimmerman siguió cantando en el micrófono como si nada estuviera apagado o mal, mientras que los sujetos comenzaron a correr alrededor de sus habitaciones, pidiendo ayuda a gritos. Entonces, de repente la tierra dejó de temblar y la imagen de la pantalla se convirtió en estática. El aire comenzó a volverse muy pesado, mientras que todos mirábamos a los monitores, a la espera de que recuperaran su imagen y nos mostraran lo que estaba pasando o había sucedido en esas tres habitaciones. Durante un tiempo todo estuvo en silencio, pero luego hubo gritos. Los gritos de una mujer que atraviesa un dolor y terror insoportables comenzaron a resonar en el recinto. Gritos similares de hombres comenzaron a coincidir con los gritos aterrorizados de la mujer y juntos se mezclaron en una sinfonía tremenda de dolor y miedo que golpeó sin piedad en nuestros oídos. Aquellos de nosotros que estuvimos aquí por el dinero comenzamos a darnos miradas de temor mientras los leales a Zimmerman parecían completamente impasibles. Queríamos salir y no volver nunca más a este lugar horrible, pero todos sabíamos en el fondo que Zimmerman nunca permitiría que eso sucediera. Nos quedaríamos aquí por un largo plazo, no había escapatoria. Eran las 10.13 pm cuando los gritos finalmente se detuvieron. Los monitores aún no habían revelado lo que había ocurrido en esas tres habitaciones. Tan pronto como los gritos terminaron Zimmerman se levantó y nos permitió retirarnos por esa noche, y agregó que a todos se nos prohíbe volver al recinto hasta las 10 horas de mañana, no es como si alguno de nosotros quisiera. Todos solemnemente hicimos nuestro camino hacia afuera del complejo y hacia las cabañas y nos acomodamos a pasar la noche. Creo que es seguro decir que no todos dormimos bien esa noche, y yo no era uno de ellos. A la mañana siguiente todo el personal había llegado a la entrada del edificio. Todos nos quedamos dentro intercambiando miradas cansadas o nerviosas mientras esperábamos a que Zimmerman llegara y abriera la escotilla que ocultaba la escalera. Podía ver el miedo palpable en los ojos de algunos de nosotros, mientras que otros no parecen haber sido afectados ni remotamente por lo que pasó anoche. Zimmerman apareció cinco minutos después de las 10, pidiendo disculpas por su tardanza al entrar por la puerta del edificio de entrada. Abrió la escotilla y, sin ninguna duda, comenzó a descender la escalera hacia abajo en el abismo negro. Él casi parecía entusiasta. Yo fui el primero en seguir a Zimmerman en su oscuro descenso dentro de la instalación. Parecía que cuanto más bajaba más la oscuridad se acercaba a mí, como si tratara de tragarme entero. Y mientras escalaba más profundo no podía dejar de sentir que este lugar era, diferente de alguna manera. Mientras que antes solo había pasillos y habitaciones de concreto inquietantes, ahora había algo más, algo hizo a lo horripilante sentirse tan real y personificado. Sentí como si una escena horrible y espantosa nos esperara allí, pero yo seguía descendiendo, a pesar de mi miedo y mi duda. Esto ya no era solo un búnker espeluznante, había oscuridad y maldad en el aire, un verdadero mal ahora vivía aquí, y yo podía sentirlo. Todos podíamos. Finalmente sentí mi pie tocar el piso y dejé escapar un silencioso suspiro de alivio al estar en tierra firme. Casi como si fuera una señal, los focos volvieron a la vida, rociando la habitación con su luz cálida de bienvenida. Zimmerman debe haber conectado la alimentación, pensé. Me permití tomar un par de segundos para examinar la sala de control. Estaba exactamente como la habíamos dejado la noche anterior, por lo que le hice una oración silenciosa y de agradecimiento. Era casi como si nada inusual hubiera pasado. Me estremecí desde mis pensamientos mientras recordaba los monitores llenos de estática de la noche anterior. Dejé que mis ojos lentamente se abrieran paso hacia los monitores en la pared, anticipando las escenas tristes y temerosas que habría en ellos. Mi atención se fijó primero por el monitor 1 y 3, que seguían con pura estática. Habría sido un pequeño alivio, pero entonces la imagen sin movimiento en el monitor 2 me llamó la atención. La habitación 2 estaba del todo quieta y todo parecía totalmente intacto. Yo no podía dejar de jadear como cuando me di cuenta de lo único que era diferente. La mujer yacía en el centro del pequeño cuarto de concreto, una expresión de miedo y terror se congeló en su rostro demacrado mientras yacía en silencio y sin vida sobre su espalda. La expresión de Zimmerman se volvió molesta al ver esto, ordenó que el segundo monitor se apagara, y así fue. No preguntamos por qué, no es como si alguno de nosotros quisiera ver la terrible escena por más tiempo. También ordenó que si las imágenes en los monitores de 1 y 3 no volvieron dentro de las dos horas siguientes, el equipo de seguridad sería enviado para investigar las habitaciones. El equipo de seguridad asintió al oír esto. Lo hicieron parecer como si no tuvieran miedo, pero pude verlo en sus ojos. El sutilmente alto tic-tac del reloj era el único sonido que retumbó en la sala de control mientras yo miraba los monitores. Una hora y cincuenta minutos habían pasado, y la estática aún era lo único que ocupaba los monitores 1 y 3. Todos los demás miembros del personal estaban trabajando, menos yo, esto se debió al hecho de que el proyecto había estado completamente libre de lesiones hasta ahora, así que básicamente no tenía nada que hacer más que esperar a que alguien se lastime. Zimmerman, un par de sus colegas y yo éramos los únicos que ocupábamos la habitación. Ellos charlaron en voz baja entre sí en el otro lado de la habitación mientras yo pasaba mi tiempo leyendo y reflexionando sobre la situación en la que actualmente me encontraba. Yo había cometido claramente un error al venir aquí, el cuerpo tendido en la habitación 2 es prueba suficiente de ello. Y sólo Dios sabía lo que nos esperaba en las habitaciones 1 y 3. Mis pensamientos fueron interrumpidos tan pronto como la imagen del monitor 3 regreso. La imagen clara que ahora aparece en la pantalla hizo que los ojos de todo el mundo se quedarán abiertos notablemente. Lo que se mostraba en el monitor era horrible. Una cosa, un manoide estaba de pie en el centro de la habitación mirando directamente a la cámara, inmóvil. Eso llevaba el overall que el sujeto 3 había estado usando, pero claramente esto no era el mismo hombre que había entrado en la habitación. Lo que me llamó la atención primero fueron sus ojos. Eran de color negro sólido y dos veces el tamaño de los ojos humanos normales. Parecían tan, tan interminables y tan fríos. Su cabeza también había crecido con los ojos de una manera simétrica e inquietante. El ser también había perdido todo el cabello que alguna vez tuvo, e incluso desde el monitor pude ver cuán inaturalmente suave y clara era su piel. También aparentemente había crecido en altura y estatura, se podía ver en el hecho de que el overall estaba ahora, obviamente, demasiado pequeño para su portador. Sus miembros habían crecido especialmente largos. Sus brazos colgaban casi tan bajo como hasta las rodillas de la criatura. Lo que estábamos viendo no era de ninguna manera el mismo hombre que habíamos enviado dentro. Miedo. Miedo era todo lo que sentí como mientras seguía mirando en el monitor a la cosa en la habitación. Y mi temor parecía ser compartido por los que me rodeaban, lo que me hizo sentir un poco mejor. Puede sonar horrible, pero era un poco satisfactorio ver que Zimmerman y sus colegas podían sentir miedo también. Pero, al mismo tiempo era preocupante porque esto demostró que eso no era parte del plan de Zimmerman. Algo había salido mal. Todos nos quedamos mirando en el monitor a la cosa a pesar de nuestro temor. Era casi como si estuviéramos en un estado de trance. Mi ya presente miedo comenzó a crecer y propagarse rápidamente a través de mi cuerpo mientras me encontraba perdido en los ojos de la criatura, atrapado en su mirada terriblemente hipnótica. Después de lo que pareció una eternidad, me las arreglé para romper el contacto visual con la criatura y desviar mi atención de la pantalla y cuando lo hice sentí que mis niveles de miedo bajaron considerablemente. Después de un corto tiempo, Zimmerman ordenó a su equipo de seguridad que se pusieran en camino hacia la puerta del sujeto 1 tal como dijo que harían. El equipo de seguridad partió sin dudar, armados solo con bastones y pistolas. Centré mi atención en observar por las cámaras el avance de los hombres a través de los pasillos hacia las habitaciones de los sujetos. Incluso a través de las cámaras de no tan alta calidad, no era difícil decir que estos hombres tenían miedo de lo que les esperaba. Sus cabezas estaban abatidas mientras caminaban. No poseían la misma confianza dentro de ellos a diferencia de cuando se inició este proyecto. Parecían niños asustados que tenían que salir a una guerra terrible. Lentamente, llegaron a la puerta. Tuvimos perfecta visión de ellos y de la puerta a través de la cámara del pasillo. Uno de ellos dijo algo a través de uno de sus walk y tal que se hizo un movimiento hacia la cámara, en respuesta a uno de los colegas de Zimmerman había zumbado la puerta abierta, los hombres ya tenían sus pistolas listas al momento en que se pulso el botón. Poco a poco, la puerta comenzó a abrirse. Todos observamos con entusiasmo cuando los hombres comenzaron a acercarse a la puerta, las armas apuntadas hacia adentro. De repente y sin previo aviso, se produjo un fuerte grito. Y como si algo confinado fuera de la habitación hacia los hombres, el monitor se llenó de estática. Inmediatamente, se podían oír ritos haciendo eco por los pasillos seguidos poco después por el sonido característico de disparos. No podíamos hacer nada más que esperar. Después de un par de minutos, los gritos y los disparos cesaron. Todos esperamos y oramos, confiando en que lo que está confinado en ellos desde la habitación no iba a ser lo que volviera a la sala de control. Después de un par de minutos más, tres de los hombres regresaron, llevando consigo el cadáver del cuarto. Había cortes masivos que cubría su pecho y su rostro estaba destrozado. Ni siquiera podía decir quién era o incluso qué era humano. Al ser médico yo estaba acostumbrado a lo sangriento y todo eso, así que me sentí un tanto imperturbable por la masa de carne desmenuzada y carne ensangrentada que llevaban con ellos. Pero muchos de los otros estaban pálidos y vomitando. En el equipo de seguridad todos tenían expresiones sin emociones y los ojos llenos de terror. Uno de los hombres por fin levantó la mirada hacia nosotros. Nos miró fijamente durante un rato con esos grandes ojos suyos. Esta muerto finalmente logró murmurar con voz agitada y asustada. Pasaron un par de horas. El nombre del hombre muerto era Frank. Fue enterrado en el exterior, en el frío suelo de Alaska. Dos de los hombres estaban ilesos, al menos físicamente. El tercero estaba vivo, pero a duras penas. Su cuerpo estaba cubierto de cortes con sangre y uno de sus ojos había sido arrancado. Me las arreglé para estabilizarlo, pero por muy poco. Los otros dos hombres vagamente explicaron lo que pasó. Al parecer, el sujeto uno saltó sobre Frank después de que la puerta se había abierto. Solo que realmente no era más un sujeto. Según ellos, tenía un rostro horriblemente retorcido y afiladas garras largas. Afirman que han disparado más de una docena de veces antes de que cayera muerto, y luego se vació otra docena de balas en eso solo para estar seguro de que estaba realmente muerto. Solo una vez que estuvo muerto vinieron de vuelta. Después de atender al herido, me fui a investigar los monitores. Tan temeroso como estaba de ver lo que los monitores podrían contener, yo necesitaba ver. El sujeto 3 era el único que quedaba ahora y yo tenía que verlo y asegurarme de que la criatura se encontraba todavía en su habitación. Parecía más como una celda de la cárcel que una habitación normal en este momento, sin embargo, era probablemente algo bueno. Las cámaras que muestran la habitación del sujeto 1 y el pasillo afuera aún presentaban una pantalla llena de estática. Nadie fue enviado a repararlos o investigar. Solo teníamos que esperar que el sujeto 1 estuviera bien y realmente muerto. La imagen del monitor de 3 era exactamente la misma que había dejado. El sujeto 3 seguía mirando directamente a la cámara hacia nosotros. Todavía estaba en la misma posición y si no fuera por el pequeño ventilador en la esquina de la habitación, yo pensaría que estaba mirando una imagen fija. En cierto modo, sentí alivio al ver esto. Alivio de que él todavía estaba en su habitación, no había escapado mientras nadie miraba. Después de que todo se calmó, me di cuenta de algo especialmente inusual. Había un extraño sonido que emana de algún lugar. Al principio, era apenas perceptible. La única razón por la que lo escuche era debido a lo extremadamente silenciosa que estaba en la enfermería. Pero a medida que pasaba el tiempo, poco a poco comenzó a aumentar de volumen. Después de aproximadamente una hora, era lo suficientemente fuerte para que todo el mundo pudiera oírlo también. Era una canción. Uno de los miembros del personal la había identificado como vivir en la luz del sol por Tim y Tim. Al parecer, a su padre le gustaba la canción y la escuchaba con frecuencia. La canción parecía estar en un bucle y se mantuvo repitiéndose. Aunque hemos sido capaces de identificar el ruido, no hemos sido capaces de identificar su fuente. Sabíamos que no procedía de los altavoces, porque los habíamos apagado, parecía estarse emitiendo desde las propias paredes. Más tiempo se marcaba mientras que todos empezamos a ponernos cada vez más agitados por la canción. Pasé la mayor parte de mi tiempo en la enfermería atendiendo a Franco en la sala de control. El miedo flotaba en el aire y la presencia de la oscuridad y el mal inconfundible no había duda de su origen. El sujeto 3 todavía no se había movido. Había mantenido la mirada sin pestañear fija en la cámara todo el tiempo. Siempre sentía como si estuviera mirando directamente a mí, no importaba dónde yo estaba en la habitación. Creo que este efecto también se hizo sentir por los demás debido al hecho de que parecían moverse por la habitación mucho y sin ninguna razón aparente. Después de unas horas, la canción era tan fuerte que la gente casi tuvo que gritar para comunicarse. Habíamos estado tratando de encontrar su origen de manera que pudiéramos apagar la canción, pero fue en vano. La fuente fue completamente imposible de identificar. Esto añade un nivel de irritación extrema a nuestro ya muy presente miedo. Fue alrededor de las 8.30 que el propio suelo comenzó a temblar de nuevo, tal como lo había hecho la noche anterior. El pánico comenzó a extenderse entre mis compañeros de trabajo y yo, mientras el temblor crecía en intensidad. Durante este tiempo, he tenido la sensación instintiva repentina de revisar el monitor del sujeto 3. Se había ido. Casi como si fuera una señal, se fue la luz. Y por suerte, la canción también. Desde que el equipo de seguridad regresó, el pánico se había ido construyendo poco a poco entre el personal, y Cimer manera impotente para detenerlo. Cuando las luces se apagaron, las proyecciones de calma que todo el mundo había estado tratando de mantenernos dejaron y el miedo en todos nuestros corazones se hizo cargo. Las luces de respaldo de emergencia se activaron poco tiempo después se fue la luz, a lo cual di una oración agradecimiento en silencio. Las luces eran tenues, pero aún así me permitieron ver mucho. El pánico total se apoderó de nosotros ya que muchos de los demás miembros de mi equipo comenzaron a gritar y correr a la escalera en un intento de escapar. Pero muchos estaban tratando de utilizarla a la vez y nadie fue capaz de llegar muy lejos en la escalera sin que alguien les tirara al suelo y tomara su lugar. Zimmerman estaba gritando a todo el mundo que se calmara, pero su personalidad dominante e intimidante no tuvo ningún efecto aquí, y sus demandas cayeron en oídos sordos. Fue un caos total. No pasó mucho tiempo hasta que la gente en realidad comenzó a perjudicar a los demás en sus desesperados intentos por subir esa escalera y salir de este lugar. Yo solo podía estar contra de la pared y esperar mi oportunidad de escapar por la escalera. Todos los gritos fueron silenciados pronto mientras el zumbido familiar de esa canción inquietante comenzó a incrementar su volumen de nuevo, solo que mucho más rápido esta vez. Y en esta ocasión, estaba claro que el ruido venía directamente de los laberínticos pasillos. La gente dejó de pelear y gritar cuando toda nuestra atención se centró en la puerta que daba a los pasillos. La canción rápidamente se hizo más fuerte de lo que había sido nunca lo que obligó a muchos de nosotros a tapar nuestros oídos con las manos en un intento de silenciar el ruido. Entonces, de repente, la canción acababa de detenerse por completo. Silencio. La puerta repentina y violentamente se abrió de golpe y la música comenzó de nuevo, más fuerte de lo que nunca había estado antes. Lo repentino y el volumen de esta causó a muchos de nosotros el retroceder cayendo al suelo y agarrar nuestros oídos en un intento de bloquear el ruido. Levanté la mirada por un segundo y en el umbral apareció una figura alta, de piel suave con extremidades largas y ojos tan oscuros y malévolos que se podían ver claramente en la luz tenue. Después llegué a orientarme, miré hacia arriba a la criatura una vez más, justo a tiempo para ver a la cosa recoger y desgarrar a Zimmerman a la mitad en un movimiento fluido, rociando la habitación y a todo el mundo en ella con su sangre, intestinos y órganos. Yo no era ajeno a lo sangriento, pero la visión era demasiado para soportar. Encorvado inmediatamente después de ver esto vomité por todo el piso de cemento frío. La escalera es mi única esperanza de supervivencia, pensé para mí mismo mientras me obligaba a ponerme de pie. Y a medida que mis ojos se levantaban junto con el resto de mí, pude ver a la cosa rasgando y desgarrando a las personas que se dispersaron en un intento de escapar de ella. Estaba distraído y tan terrible como suena, esto era mi única oportunidad de llegar a esa escalera. Forcé mis piernas para avanzar hacia la escalera, tratando de bloquear los gritos de terror de los demás miembros de mi personal y la música insoportablemente ruidosa. Podía oír los disparos que coincidían con los gritos y los terribles sonidos de la carne siendo destrozada en algún lugar en el desorden de ruidos. Llegué mis manos hacia afuera y sentí una oleada de alivio mientras mis dedos entraban en contacto con los peldaños de metal duro de la escalera. Yo los agarré y comencé a subir hacia arriba lo más rápido que pude en mi estado desorientado, todo el tiempo rezando para que el monstruo no me viera y me tirara de la escalera y de regreso en la masacre. Se sentía como si en cualquier momento llegaría a sentir una de sus manos suaves envolverse alrededor de mis tobillos y jalarme a mi muerte, pero finalmente llegué a la cima. No había duda en mi mente, tuve que cerrar la escotilla y sellar esa cosa allá abajo, incluso si eso significaba una muerte segura para mis colegas. No podía permitir que algo escapara. Agarré la gruesa tapa metálica y empecé a empujar con todas mis fuerzas en un intento por sellar el complejo subterráneo. A pesar de lo densa y robusta que era, la tapa fue sorprendentemente fácil de mover y no tomó mucho esfuerzo para empujarla sobre la escotilla, incluso en mi estado de debilidad. En segundos, la escotilla estaba completamente cubierta por la gruesa tapa de metal. Me desplomé sobre mi costado y comencé a vomitar un poco más mientras el agotamiento me vencía. Y mientras estaba allí, me di cuenta de algo. Aparte de mi respiración trabajosa, lo único que podía oír era el débil eco de esa canción desde abajo. Me sentí como si fuese a perder más de mi cordura si seguía sentado allí escuchando esa canción, así que una vez más obligué a mis pies y me puse en camino a la casa del campo de madera en que me había alojado la noche anterior. Allí era donde había dejado mi equipaje y también donde había dejado las llaves de mi camioneta. De los 15 miembros del personal que participaron en ese experimento desamparado, yo soy el único que sobrevivió. Nunca he vuelto al horrible lugar donde ocurrió todo esto, y no pretendo hacerlo. El proyecto era muy reservado y Zimmerman era el único que conocía todos los detalles del mismo. Y, hasta donde yo sé, nadie está al tanto de mi participación en él. De hecho, probablemente soy el único que sabe lo que realmente fue el experimento Arbinger, por no hablar de lo que en verdad ocurrió. Por ahora, probablemente te preguntes por qué les he dicho a todos ustedes sobre algo que ninguno de ustedes deberían estar enterados. Tal vez ustedes están esperando que les dé un discurso sobre no jugar con las cosas que no entienden o algo por el estilo. Espero que no, porque no tengo un discurso para dar elección que impartir. Comencé a escuchar un ruido el día de hoy. Casi de inmediato me di cuenta de un ruido como una canción muy inquietante y familiar. Ni siquiera trato de rastrearla hasta su origen. Sabía que iba a ser inútil. Y a medida que el día ha avanzado, la canción se ha incrementado en volumen. Es lo suficientemente fuerte, ahora puedo identificar muy claramente la letra. Soy completamente incapaz de escapar de la voz de Tim y Tim. Me ha seguido a todas partes que he ido. El sujeto 3 viene por mí, y sé que mi tiempo en este mundo es muy limitado ahora. Supongo que podría decir que solo quería contar la historia del experimento alvinger antes de que se pierda para siempre. Espero que ustedes tomen alguna lección de lo que he contado, pero creo que ambos sabemos que no lo harás. Seamos sinceros, tú no crees una palabra de lo que acabo de decirte. Y no te culpo. Yo no me creería si fuera tú. Para ti, esto no es más que algo para provocarte emociones baratas. Tú estabas probablemente navegando sin pensar por internet cuando hiciste click en un enlace y te encontraste aquí, dondequiera que aquí pudiese ser, escuchando esta historia. Y para ser honesto, no me importa si me crees o no. Incluso si lo haces, probablemente no te impida tratar de descubrir la verdad de una oscuridad que pocos de nosotros hemos visto. Eso ciertamente, nunca detuvo a Zimmerman. Si quieres una lección, mira lo que le pasó a él cuando fue en busca de la verdad. Pido a Dios que ninguno de ustedes jamás descubra esta verdad. Ruego para que ninguno de ustedes tenga que ver el mal que he visto. Espero que todos ustedes lleguen a vivir en la ignorancia de lo que hay más allá del velo de lo que podemos entender. Es aquí y ahora. Puedo sentir sus ojos negros ardiendo dentro de mí así como yo pude hace tantos años. Yo soy tan culpable como Zimmerman de la monstruosidad que ahora está libre para vagar por el mundo, aun si yo no fui quien lo creo. Lo siento, por favor perdóneme. Primera. 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 Gracias por ver el video.